¿Qué es el principal que nos convoca? La patria, estamos en un proceso regional muy grave donde vemos una pérdida de soberanía muy grande y creo que ese compromiso es el que hay que renovarlo entre todos los compañeros y es sobre todo el sueño que tuvieron aquellos compañeros que dejaron la vida por un proyecto nacional, popular, democrático y hoy es una pequeña manera de reivindicar y que todos tenemos que asumir el compromiso de hacerlo a diario. Yo estoy acá por cada uno de los compañeros que transitaron en esa época para que nunca más pase lo que pasó ni en la Argentina ni en ningún lugar del mundo pase lo que pasó aquí. Bueno, ayer tuvimos una actividad muy linda con compañeros y compañeras, hijos, madres y esposas de desaparecidos que cada uno contaba su vivencia personal, hermanos, una hermana de un chico desaparecido. Y la verdad estoy por eso, porque nunca más la Argentina tenga que sufrir algo así. Hoy económicamente estamos viviendo el plan económico de la época de los militares en democracia. Son los herederos y lo están haciendo mediante la democracia. Bueno, políticamente tenemos que llegar a reemplazarlos desde la democracia, pero que nunca más haya un golpe de Estado como hubo. Exactamente.